Buscaba amor Pero espinas tuvo la flor El árbol fue una cruz Yo seguía buscando Sin hallar amor Buscaba amor En el canto de una vez Buscaba amor En el sinfín de amistades Pero el canto me aburrió La amistad siempre falló Yo seguía buscando Sin hallar amor Pero un día escuché La historia de un amor Como nunca oí Cristo vino al mundo Su vida dio para mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él me ama a mí Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a ti Te ama a ti Te ama a ti Te ama a ti Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a ti Y yo sé que Él te ama a ti